hola amigos bienvenidos a mxdx golf este es el tercer skin estamos en monterrey en el parque rufino tamayo y el día de hoy vamos a tener a daniel estrada lázaro martínez aldo hábiles y pablo ramírez entonces vamos a empezar ya se lo saben 300 pesos por hoyo este es el hoyo 1 286 pies y el orden va a ser en este mismo que los acabo de mencionar entonces empieza daniel me gustó mucho wey me gustó mucho no está cerca de la canasta que buen tiro no hay dos metros aquí te vas a pagar wey cuidado te va a pasar alguien con un perro vamos a entrar hasta allá short corto 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 está resbaloso ahí de cuidado si wey gracias wey voy a esperarlo si ya wey este es el que me gustó muy buen tiro es que bueno me gustó es que el tiro más lejos es bueno es bueno es bueno que buen con los chilaquiles en el cafecito y ahí hay otro quedó bien a gusto allí el cabrón no estamos en las reglas de california seguro 2 metros con huevos ahí está voy yo primero si wey yo pensé que estaba más cerca no te niegas mi hijo no no manches wey zapote no te cagas ya me enoje ya me enoje ese wey no 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 vamos a tener que ventar algo de circo aquí cabrones vamos a tener que ventar algo de circo tu crees que si? va va para adentro con un skit esta un poco lejos cabrón es lo chido que te arriesgas aquí va si? te puedes arriesgar si hubiera pegado antes ahi va en linea ahi ya si quería hacer el skit no si si la va a meter no no la chica fue fu... fútbol no o que? ta bien no they got the pablo es una orn v la 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 gracias si no han 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 Se ve más bonito así Pero si sacas par, se lo lleve el del par Y... Cortito Qué lástima Empuja el siguiente oye Fallenla Que todo falle Cuidado Arriba eh La banda, punta la banda Cuidado con el pie eh No manches we Hola mi gente, aquí estamos en el hoyo 3 203 pies Lain ganó el último skin Ahorita voy a ganar el 3 Curro Con cuidado nomás we Con el ardiano y lo pego Es mi primo, eso está bien we Está bien para ti eh Si wey, si me gustó Loco Rao Loco Rao Perdón Gana de 300 ¿Qué dice? 600 600 Ah 600 Ahí viene papá Cortito Hijo de Si wey Si wey Que manches wey Ni lo alcanzas y son 203 pies Buen tiro wey Ay wey cálmate Otro 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 Vamos nos vamos Papi Que tirazo Que tirazo Que tirazo wey Ya comio Ya comio Ya comio Ya wey Que mala onda No, si wey, no lo va a ver Esta esta aqui mejor El asolo me dijo el mismo posto Aldo, tu No vas a ganar a este perro Pablo, mande Ya le dije Que le paso un 200 Si se deja Aquí ni tiene caso hacer el post No, tu vas al dropson No, wey ¿Dónde esta tu disco? Si lo ve mi perro Y aquí también, vas a ver Uuuuh Que pelada hace el disco Te apujo, no me siento Me caes un gordo No, no me siento 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 Hoyo 4, 290 pies, el hoyo pasado fue push, entonces tenemos 3 skins acumuladas, 290 pies, vamos a ver que tal nos va Ese wey si sabe hablar en cámara, no manches Pensé que estuve viendo las noticias That's good, that's super good WOOOOOO Bueno That looks good too, that looks money Ah, bye Vamos a probar Awww, ya le esta haciendo me voy a esta moja Ah, muy arriba Ese también esta bueno Bye, bye Sorry, bato Oh, nervioso canique No, no se dice Buenas Ni me grave Fue el segundo ¿Quién sigue? ¿Lázaro? Oh no, Lázaro está afuera No, be Pobrecito, no vas a salir de la cámara Puro b-shot Gánatelo para que te compres Puro b-shot Cuando esté masticando ya no puedo hablar Make a put Gracias a mis fans Se empuja No me la chance el siguiente No me lastimas Si me duele Si me lastimaste Un montón de felicidad No, mi mano, mi corazón Estamos en el hoyo 5 Es un tiro derecho de 300 y cuántos? 302 pies ¿Qué te digo? Le tiramos ahí por donde está Teófilo Y luego cae a gusto ahí Eso, caro Te robaron, mi gracia No pasa nada Está bien, empuja pa' Empuja pa'l otro Esto sí puede ser Tien, tien 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 Es el mismo orden Apúrate Apúrate Apúrate, vas a ir a OVB otra vez Apúrate 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 se ove uy si te hizo enojado que bueno que bueno fue un distanciero al lado aqui no? buena perro no se ove no vamos 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 va a hacer push no 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 importa Buen tiro Para mi si Era buen tiro Porque no lo va a meter No lo va a meter Pegó unas piedras No lo va a meter Hell yeah I'm in the circle baby I make that I win like 1,500 pesos Huh Oh man Oh Boy No lines Yo te pongo nervioso Si Se cambió de pantalones ahorita Por que eh Pues su ropa Venga confío en que vas a hacer push Jajaja Confío en que vas a ser push Ah bueno así me gusta Son sus botas de batman pues Oh, Dios mío. Slepte eso en mi mano. Pusche, güey. Sí. Está bien, no perdí. Pusche. Ah, porque se empuja, ¿no? Uh, ni modo. Ok, hicimos otro push. Aquí estamos en el hoyo 7. 205 pies. Es una isla. Ojalá que llego. Va a hacer un push otra vez. A ver si quieres push, push. Ya está. Ok, cerí. Ok, estoy. Obe. Obe, Spice. Ok. ¿Sí, va? Inbounds. Pueba aquí. Ahí está el fin de los Aranjes. Y... ... ... Los Aranjes. Lo siento eh Perdón ya, ahora sí No tiramos Arrame el mano No, no, no We're next to each other Y ya mero, ya mero me hizo caso Buena we Hicimos push para lo más fácil de todo Si we Así lo voy a meter Lo cagué en el otro Fácil para algunos Si me moviste Lo vas a fallar Qué bueno Sorry bato Si arro No, ahora sí falla la mejor No, eso es lo de cerca No hay miedo Danny boy No, eso es imposible que este perro se llevo ese No, está arreglado El lado es del disco Si tú la fallaste más derechito Vamos a comer ¿Puedo dar $1,500? A ver $1,800 No hace que decir gracias No hace que decir gracias De nada, de nada Lo mereces Ya sabes que Ya sabes que soy pobre wey ¿Por qué no saben meter putts? Y pues es fácil Pollo 8, 308 pies La canasta está muy allá Encerrada en una cueva de árboles Low ceiling Y felicidades a Aldo Que se acaba de ganar No sé cuántos push Acumulados Millones Es millonario ahora Llevar la mitad Es lo bueno Nos vemos Nos vemos Damos ¡Pollo 10m Hornos! Tengo misfecciones Y misiver Ahí ¿Do I go for it? si llego esta buena la resbaladita esa? si pero esta bien si esta bien y si resbalé si si donde estas tu lazaro? tu vas primero yo esta libre papa ok no nada si pero mas mas esta la 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 Eeeeh Ahí se llama maleta Esa parte ahí se llama maleta Oh si? Cuanto dinero tienes wey? Gracias wey Si cada vez te compro un café wey después wey Un café y un panini por favor Si wey, por unos chiquitos wey, no te pases wey ¿Como yo? Simón Hola wey Y regalárselo a él Otra vez Uh shoot Burro Uh oh, Lazaro Tienes tester wey Tú estás hasta allá wey Tú tienes tester No es la que falle Uh oh ¿Que tú estás hacer? ¡Bien! 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 Gracias Lázaro. Estamos en el hoyo 9. Se empujaron 2 skins. Va de 600 este hoyo. Tenemos que estirar sobre el río. Luego hay un espacio tipo isla. Son 200... 16 pies. Gracias. Si la echas en 8 también vale. Que bueno, no sabia. Gracias. La disuelvas. Vamos. Se pasó de galleta. Y nos dije por eh. Un montón de raza. Entonces que bueno. Con más ganas. Con más ganas. Con más ganas. Con más ganas. No. Eso es bien. Eso mi Aldo. Muy bien. Rico el Rich Boy. Es que dice. Me puedo comprar más discos ya. Voy a comprar otro. Si. Cuidado. No. 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 Es Training. Es el Drop Zone. Sí, güey. De ahí, güey. De aquí, güey. Sí, porque pegó adentro, pero se salió. O sea, tiene que caer. Tiene que caer. Sí, güey. No quedó adentro. Tira del drop zone. Sí, güey. Bien, güey. Sí, güey. Low. How you doing? Good now. Oh, damn. I slipped. Good. Oy, güey. Mere valeu, güey. Nada para mí. Ustedes, güey. ¿Y tú? Ahí está yo. Ahí estoy yo. Estoy buscando mi disco, güey. Ya estás, güey. Ok. ¿Cómo está mi disco? En el mío también, güey. Pues lo buscamos cuando regresamos, güey. ¿Cómo está mi disco? Ahí trae. Y lo voy a ocupar mi zone. Que se me caigo. ¿Dónde ves? Está muy resbaloso, eh? Está muy empinado, güey. Yo creo que lo mejor es tirarle algo y que se caiga, güey. Y lo recoges de abajo, güey. Ahí está. ¡Uh! Lázaro, no veo. ¿Sí lo contraste? Sí, pero no lo veo. No lo puedo alcanzar.